Este lunes en Ser Mujer, conoces sobre la hemofilia y cómo lidiar con esta enfermedad. Es una alteración en el proceso normal de la coagulación. Además nos fuimos a la Fundación Calicanto, entérate de qué se trata el programa CAPTA. También un interesante reportaje con el orfebre y escultor venezolano Ursi Galetti en Panamá. Empezar a mezclar resinas, acrílicos, madera, vidrio, plásticos, esmaltes. Todo esto y mucho más a las 2 de la tarde en Ser Mujer, con más producción nacional no tóxica aquí por SER TV.